¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a este tiempo de respuestas en Es Diario. Verán, cuando ustedes pasan por la calle en una ciudad grande, en cualquier ciudad de España, ven a muchas personas pidiendo, sentadas en la acera, quizá alguna vez también se han preguntado qué hay detrás de ese ser humano, por qué está en esa situación, cómo está viviendo en ese momento una circunstancia que es complicada y que hay que afrontarla también con actitudes distintas. Hoy vamos a hablar con una persona que está viviendo en la calle, se llama Ángel Custodio, tiene 43 años y ha escrito además este libro, Salir de la Calle, con sus experiencias y con su forma de afrontar una situación así. Ángel Custodio, bienvenida. Bien allá. 43 años, residente de la Plaza de Manuel de Cerrán, Madrid. Sí. ¿Cómo es la vida de Ángel Custodio en un día cualquiera como hoy, por ejemplo? Bueno, ahora, desde que he escrito el libro, mi situación ha cambiado. La verdad es que ahora ya no estoy en la calle, desde que he escrito el libro vivo en un trastero, con ventana, enchufe y tal. Y bueno, por las mañanas vendo el libro y luego por las tardes pues me dedico a ayudar un poco a las personas sin hogar a ver si puede salir adelante alguno de los que ayudamos. Con un trastero, con ventana y con enchufe. ¿Qué quieres decir cuando dices con ventana y con enchufe? Bueno, hombre, claro. Con un trastero, con una ventana y con un enchufe. Claro, yo conseguí pues salir de estar en la calle, ¿no? Y al principio estaba en un trastero pero que no tenía ventilación, no tenía enchufe y entonces era hasta peligroso, ¿no? Pero bueno, luego encontré uno que tenía ventana y enchufe, entonces tiene ventilación, puedo ahí cargar el móvil y para el tema del aseo personal pues me he apuntado a un gimnasio que me cuesta 30 euros al mes, o sea, un euro al día. Y entonces por la mañana me levanto, voy a ir al aseo, hago un poquito de gimnasia, me ducho, me afeito y ya pues salgo ahí a vender el libro. Bien, Ángel, estamos viendo un poco la vida, cómo es tu vida en el día a día, en ese trastero con la ventana y con el enchufe. Incluso vas al gimnasio, te has apuntado para mantenerte forma. ¿Cómo comes cada día? Bueno, lo del gimnasio era sobre todo para el tema de la ducha, tampoco era para hacer mucho deporte. Vas al gimnasio más que nada para duchar. Exactamente. Y para, claro, por las distancias y tal de las duchas públicas y tal, pues entonces con el trastero está al lado del gimnasio y va bien. Y el tema de la comida, bueno, pues por la mañana, pues al final tomo un café en un bar y luego pues compro algo de comida preparada o algo así, ¿no? De una ensalada preparada, luego por las noches pues algo de, yo qué sé, pues queso, tal, no sé qué. Pero bueno, se va uno organizando y de vez en cuando pues tomo un menú. O sea que me voy organizando, pero poco a poco voy tirando hacia adelante, lo único que es complicado, ¿no? Que salir de la calle yo tenía la intención de cuando tirara hacia adelante ayudar a otras personas a salir de la calle. Pero es muy complejo porque yo, mira, ahora he vendido el libro y tengo un dinerito para alquilarme algo, pero claro, me dicen, oye, es que eres muy majete, muy bien, pero a mí si no me traes la nómina, el contrato de trabajo y tener una cuenta para que te pase el recibo, pues es inviable, ¿no? Entonces es complicado. Cuando uno está fuera ya de la sociedad, volverse a enganchar en el día a día como una persona normal, es complicadísimo. Y yo que soy una persona que no tiene adicciones, tengo una carrera universitaria, o sea, tengo formado y además físicamente estoy bien. Pero tú imagínate, alguien que tenga problemas de alcoholismo, de drogadicción, de esquizofrenia, o alguien que tenga alguna invalidez y tal, pues lo tiene crudo, ¿no? Luego vamos a ver cómo se pueden afrontar de diferente forma este tipo de situaciones, cómo se pueden caer en las adicciones, cómo se pueden potenciar las enfermedades mentales en la calle. Pero decías que tú, por ejemplo, no puedes tener ninguna cuenta porque te la embarcarían. ¿Cómo fue el llegar a esta situación? ¿A qué te dedicabas? Claro, yo tenía una empresa… Gracias a ser una persona con bastante dinero, te arruinaste, ¿a qué te dedicabas? Yo tenía una empresa de construcción, entonces pues hacía un par de chales al año y me iba bien. Luego tuve la oportunidad de hacer una promoción más grande, entonces tuve que contratar bastantes servicios y demás y ahí es cuando me estampé. ¿Qué pasa? Que ahora, pues claro, hacer unas deudas con seguridad social, hacienda, bancos y demás. Y estando en la calle me ofrecieron un trabajo y cogí cualquier trabajo porque, claro, no estaba yo para elegir. Y empecé a trabajar de administrativo y cuando fui a cobrar mi primera nómina, todo esto durmiendo en la calle, pues me embargaron una parte de la seguridad social, yo lo acepté con deportividad cristiana, pero hacienda va por otro lado y me embargaron la otra parte como si fuese una multa de tráfico y dije, ostras, esto un mes trabajando y me han dejado sin nada. Y ahí es cuando veo que hay un vacío ahí a la hora de analizar cada caso para que el individuo tire hacia adelante y ahí es cuando veo un vacío y entonces empezó pues a conocer asociaciones y demás que echan una mano a las personas en hogar y a día de hoy pues colaboro con ella. ¿Te diste cuenta, Ángel, que estabas fuera del sistema, que te habías quedado fuera del circuito, que no podías tener una cuenta, que no podías tener nada y un día apareces en la plaza Manuel de Serra con tu carrito, con tu mochila, ¿cómo fue ese día? Bueno, ese día, a ver, era un mundo totalmente desconocido para mí, ¿no? Entonces estaba congojado porque digo, ostras, que esto no es un juego, que no es una aventura que dices tú voy a estar una noche por ahí y luego ya mañana voy a mi cama. No, no, eso era serio y no sabía yo para cuánto tiempo iba a ser. Entonces pues empecé a preguntar a personas que veían sin hogar y empecé a preguntar pues cómo se aseaban, cómo se organizaban para comer, para dormir, para la seguridad y demás. Y me encontré tipos de diferentes características, ¿no? Pero no me acaba de convencer ninguno y al final decidí por mi cuenta el riesgo y aquí estamos. ¿Y estuviste allí cómo fue esa primera noche, ese primer día durmiendo en la calle? ¿Te ayudó a alguien a afrontar esa situación? Bueno, me encontré un señor en una parada de autobús que me dio varias opciones, pero uff, no me convencía ninguna porque ya te digo, es que igual que me… yo es que veía a las personas sin hogar y me asustaba un poco, ¿no? Entonces igual que las personas que pasan por la calle y me ven a mí, pues también dicen, uy, este. Y entonces ese es un poco el mito que quiero romper de que hay todo tipo de personas y no todas las personas que están en la calle son peligrosas, ni mucho menos. Cada uno tiene su historia y nadie está en la calle por gusto. Y ahora dices que esto para ti es como una especie de apostolado, que quieres dar un ejemplo con tu actitud y que quieres mover las conciencias de la gente y también ayudar a las personas que están como tú en la calle. Sí, es un poco dar visibilidad a las personas sin hogar, que son personas, y a las personas que quieren echar una mano a las personas sin hogar, pues decirles un poco qué es realmente lo que te ayuda, ¿no? Porque es lo que te digo, yo cuando me daban alguna moneda y tal, prácticamente no me servía para nada el dinero. Y creo que es hasta contraproducente darle dinero a una persona sin hogar porque es lo que hablamos, hay gente con adicciones y demás y lo único que hacemos es ayudarles a que cabe más el hoyo. Entonces es preguntar, y en vez de preguntar por qué está en esa situación, sino preguntar en qué te puede ayudar. Y ahí, pues oye, si necesita comida, pues si está en tu mano le das comida, si necesita un desodorante, un cepillo de dientes, que con eso yo, mira, es una de las cosas que estoy haciendo un hincapié a las personas sin hogar con las que hablo, les digo que se cepillen los dientes a diario, porque tú imagínate, estando en la calle, que ya es duro, si encima te duele una muela, eso puede ser ya criminal. Entonces ahí digo, pues no descuides el tema de la higiene personal, cuídate, cuídate la salud, abrígate bien, tal, cámbiate de calcetines, porque cualquier enfermedad que puedas tener en la calle, ya te digo, yo con las asociaciones que colaboro, este año pues se han muerto tres ya, ¿sabes? Y entonces es duro, ¿no? Cuando tú ves que alguien se ha muerto en la calle solo, eso te impacta, ¿no? Igual que eso. Y dices que te has apuntado a un gimnasio, que lo has priorizado mucho, pero más que nada por tener una higiene personal, que dices que es tan importante cuando está en la calle, y qué más gastas a lo largo del día, ¿cuál es tu gasto diario? Ninguno. La verdad que me he acostumbrado a vivir de una manera muy austera y entonces prácticamente no gasto, o sea, un café o algo de comida y tal, pero no tengo ningún gasto, por eso me he dado cuenta, con esta fase de mi vida que he pasado, de que se puede vivir con mucho menos y ser feliz, ¿no? O sea, tenemos demasiado de todo y consumimos bastante. Y habría que, a lo mejor, pues ver que se puede vivir con mucho menos, ¿no? ¿Hablas también con gente que está como tú? ¿Estás consiguiendo algún resultado en la forma de afrontar la situación, por lo menos, que se acerquen a esa actitud que tienes tú? Sí, sí, sí. De hecho, mira, hay una familia a las que les echamos una mano hace cosa de un mes, y bueno, gente que está dispuesta a tirar hacia adelante, pues hay caminos, ¿no? Pero hay que estar dispuesto, pues alguna familia que con cuatro hijos estaban viviendo en la calle, llevaban ya una semana en una situación muy complicada, cuatro niños menores de cinco años, imagínate. Y nada, estuvimos barajando varias opciones y conseguimos que le cedieran una vivienda en un pueblo de Albacete y que le dieran un trabajito al señor. Pues sin dudar lo cogieron en el autobús y sí, y fueron para allá, ¿no? Entonces, ese es un poco el que quiere, pues habrá que hacer algún sacrificio y tal, ¿no? Y luego el que es un poco esclavo de esa falsa libertad que cree que tiene en la calle, de llevar ya mucho tiempo y que no quiere salir, pues también hay que respetarle, y oye, si se le puede echar una mano para que su día a día sea más llevadero, pues oye, habrá que echarle también una mano porque no son gatos callejeros, ¿no? Son personas, entonces tratar a los demás como te gustaría que te tratara. Es una cuestión de actitud. Vamos a seguir un poco escudriñando cómo es tu día a día, Ángel. ¿Ropa? Sí. ¿Alimentación? ¿Dónde comes? ¿Cómo conseguir la ropa? Que siempre vas muy bien vestido. Ya sabemos que te duchas en el gimnasio. Sí. Bueno, la verdad que la gente que se ha leído el libro y gente que me ve casi a diario y demás, yo digo que no me den más cosas porque la verdad que he sido un privilegiado porque sin los vecinos del barrio Salamanca no hubiese yo tirado para adelante porque me han tratado como un hijo, te lo prometo. O sea, yo tengo que decir, oye, no me traigan más chaquetas que puedo montar una tienda de chaquetas, entonces cada vez que me regalan ropa y demás pues yo intento dárselas a otras personas, pero digo, no me regaléis nada de ropa porque voy… O sea, que vas a tener ropa pero al final también. No, pero te quiero decir que es que tengo demasiado porque es increíble la gente buena que es y lo empática que es lo único, que muchas veces nos centramos en las personas puñeteras pero que gente fantástica. Yo creo que el ser humano es bueno por naturaleza y hay gente espectacular. ¿Y qué es más duro, el invierno o el verano? Estarte todo el día en la calle porque tú imagino que llegará una hora que te recogerás, te quedas en tu sótano. ¿A qué hora te recoges? Sobre las 10 de la noche. Ya te metes en el sótano. Y ya está. ¿Y qué es más duro, pasar el día en la calle en verano o en invierno? Es el verano. O sea, nos centramos muchas veces en el frío y el hambre y las personas sin hogar sufren más de soledad y de otro tipo de… que padecen otro tipo de cosas que no es solo eso, ¿no? Y el verano es muy puñetero porque los días son muy largos, hace mucho calor, se suda más, tienen que beber… Imagínate, claro, a nada que tenga sed un tipo que tiene problemas de alcoholismo, ¿qué va a beber? Pues cervezas, cervezas. A lo mejor en verano se puede beber 15 cervezas el tipo. Y entonces, claro, eso es horrible, ¿no? Y luego el tema de como el día es largo, pues la cabeza le trabaja mucho y tal. Por eso hago yo especial hincapié en transmitir un mensaje de fe. Yo tengo fe cristiana e intento pues que el que tenga un poco de fe reforzársela, el que no tenga que tenga un poquito y el que la haya perdido que la recupere, ¿no? Porque en la fe cristiana pues todo es mucho más llevadero y el día a día puede ser pues mucho más llevadero que sin tener fe. Te voy a hacer una pregunta un poco más polémica. ¿Cómo lleváis las relaciones entre vosotros? Quiero decir, por ejemplo, hay muchas personas sin hogar que son de otra nacionalidad y hay algunos que sois españoles. ¿Hay diferencia en eso? ¿Tenéis diferencias entre vosotros? Cada uno lo lleva a su manera, ¿no? Hay gente que es de fuera que ha decidido ganarse la vida así, que es una manera de ganarse la vida. Y luego pues hay personas españoles que pues han tenido un traspiés en la vida y se encuentran desamparados. Pero hay un respeto, o sea, yo no he visto discusiones entre uno u otro. Mira, ayer estuvimos dando de comer a 400 personas en la Plaza de Ópera y ahí hay de todo. Hay gente con adiciones, extranjeros, españoles y ahí hay respeto. O sea, hacen su cola, cogen su comida y te puede decir que juntar 400 personas que están en una situación difícil y que en ningún momento haya ninguna gresca y ninguna cosa es admirable, ¿no? Exacto. Y de cara al futuro, Ángel Custo, yo he leído por ahí que te vas a ir de gira, que te vas a hacer una gira con tu apostolado tal como tú lo llamas. Sí. ¿No te planteas intentar reintegrarte a la vida normal, entre comillas, a tener un trabajo, a tener una vida como la que tenías antes? Bueno, más que una gira es otra cosa. O sea, yo lo que quiero es, ya que tengo la oportunidad, porque, bueno, yo pasé un momento de depresión importante, intenté suicidarme y, como digo, Dios me dejó con vida. Yo creo que me dejó con vida con un propósito para mí, ¿no? Y el tiempo que me quede, como el tema ya de mi casa, mi coche, yo no voy a comprarme ya un sofá a medias con nadie, ni voy a comprarme una casa. O sea, yo me voy a entregar a los demás. Y entonces, eso es integrarse en la sociedad. Te quiero decir que yo, mi propósito es dar visibilidad a la gente sin hogar, echarles una mano y, evidentemente, me tengo que ganar la vida con algo. Me gano la vida con el libro. Pero, salvando las distancias, pero me fijo en personas de la historia que han hecho algo parecido y voy a intentar aportar mi granito de arena para dejar el mundo un poquito mejor de lo que me lo he encontrado. O sea, tampoco voy a cambiar el mundo. Pero si puedo aportar mi parte, pues oye, ya está. Has mencionado tu el momento del suicidio. Yo no quería mencionarlo, si no lo hacías tú. En ese momento en el que te intentaste o llegaste al límite, hubo ahí algún ángel custodio, ¿no? Que te trajo a la cordura, ¿no? Totalmente. ¿Cómo fue ese momento? Pues ese momento es un despertar, porque yo practicaba, como digo yo, un cristianismo burgués, que era de ir a misa los domingos, iba con mis castellanos bien vestidos, salía de misa, le daba las moneditas a la persona que pide en la puerta de la iglesia, bendecía la mesa, iba a la Semana Santa a Sevilla, o sea, pero ya está. Cuidaba de los míos y tal, y poco más. ¿Y qué pasa? Cuando yo sobrevivo al suicidio, ahí hay un despertar y empiezo a vivir mi fe las 24 horas del día de otra manera, ¿no? Y ahí, pues claro, eso es otra cosa. Ya estoy con Dios las 24 horas del día. Pues ángel custodio, te tengo que dar las gracias en nombre de Es Diario. Gracias por haber ido a nuestro estudio, por contar nuestra experiencia, por obtener esa actitud tan positiva. Ojalá que no haya que tener una actitud tan positiva porque ese tipo de situaciones no existieran, todo lo que quiero decirlo. Pero te damos las gracias por tirar para adelante de esa forma y por afrontar la vida. Pues, muchas gracias por invitarme, Javier. Y con tu permiso voy a decir cómo se consigue el libro, porque es un libro un poco especial, porque como yo no puedo tener cuenta y demás, pues lo vendo en una esquina entre Goya y Conde Peñalver. Y aparte, pues si me mandan un mensaje por Instagram, yo lo envío, que esto es muy curioso y con esto terminamos, que yo lo envío, lo dedico y demás. Y cuando ya lo reciben, ya me lo pagan a través de un vicio a nombre de un amigo y tal, pero que no me ha fallado nadie. O sea, yo lo envío... Una persona que quiera adquirir el libro, el salir de la calle... Mira, me manda un mensaje por Instagram que se llama salir de la calle. Oye, he visto tu entrevista o lo que sea y quiero tu libro. Yo se lo envío y ya cuando lo reciben, pues ya encontramos la manera de que me lo paguen. Y no me ha fallado nadie. El Instagram se llama salir de la calle. Tal cual. Gracias Ángel Custodio por estar con nosotros. Muchas gracias. Salir de la calle, Ángel Custodio, con residencia en la plaza de Manuel Becerra. Si quieren leer el libro, saber cómo vive en la calle y cómo hay que afrontar ese tipo de situaciones, no tienen más que comprarlo. Instagram, salir de la calle. Sigan conectados. Es diario. Es noticia. Se va a estar afrontar esta Piedad. ¡Ap Niagara! Sí. Ai amas.